Hola y sean bienvenidos a mi canal Hola y bienvenidos sean a mi canal Soy Glazgon, aquí Nuevamente con una nueva saga No pude grabar Bioshock, malacuea Computador culiao, tengo que decirlo Me cago todo la onda Así que voy a empezar con otra saga Una de las que por lo menos los primeros juegos me gustó bastante Sé que el tercero lo puedo Hacer entretenido para ustedes por lo menos Vamos a empezar con The A Space Estaba pensando Se me vio la papá Estaba pensando en hacer Terminar el Amnesia, nunca lo terminé Jugué un rato igual Takagomio Nunca lo terminé Outlast Tampoco lo terminé, terminé solamente el DLC Bueno que el Outlast Ya lo había terminado sin grabar, entonces por eso Sentí que no era lo mismo Porque lo jugaba y era como Sé lo que va a pasar, tengo que actuar, no me gusta actuar Bueno espero que esta charla de bla 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 del principio Si quieren se la saltan Tal vez ponga un marcador en la cuestión Pero cuando empiece el juego, como ahora Vamos a jugar The A Space The A Space The A Space Bueno como les decía, debería aprovechar este tiempo cargador que igual creo que es un poco largo Se me había olvidado esta wea Bueno, esta saga de terror acción por así decirlo Es una buena saga Es una buena saga Entonces si el tercero se fuera un poco Que entretenes Isaac Hammond No, yo no Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí todo eso No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? ¿Te importa? Sé que la echas de menos ¿Y? No te preocupes, ya casi hemos llegado Podrás buscarla cuando estemos a bordo Al principio un poquito Parece que tenéis mucho de lo que hablar Un poquito largo Hemos llegado Sincronicemos la órbita Todo este jaleo por ese trozo de roca La marrieta galáctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels Aegi-7 es una mina de oro, según el informe del explorador Cobalto, silencio, osmio Bien, ¿dónde está? Ahí está, tenemos contacto visual ¿Así que ese es el Ishimura? Esa es la puta nave Impresionante Sí, lo sabemos Aumenta la señal ¿Más? No No creía que una cosa de estas se bloqueara en las comunicaciones Con mil personas a bordo, alguien responderá al teléfono Ahí están ¿Qué es eso? Será una antena abriana Suena como si tuvieran problemas con el codificador Llévennos allí y a Isaac y yo lo arreglaremos 48 horas como máximo ¿Has oído a la señorita? Acércanos, veamos que hay que arreglar Anclajes gravitatorios acoplados Acoplamiento automático listo Conchito mare Pero que diablos Señor, el acoplamiento Uff, no me había olvidado Creía que cerrarla, huevón Activa escudos de protección Activa escudos de protección Su actlaje guía está dañada Cambia manual Ya Dentro del campo magnético Está loco Aborta No Podemos conseguirlo Cabo He dado una orden Supongo Chacón Tch�tch�tch Ojo Esa ¿Ujiena el sabato Lo que es? Esta Saga ¿Alcón herido? ¿Qué ¿En qué demonios pensaba? Es que quiere matarnos Y un problema En Ñgapow Puede Está el caquillo Me encanta el caquillo Sale perro Sincronizo los dispositivos de recursos Integrados con la nave Ya está Todo el mundo con salud de hierro Adelante Todavía tenemos trabajo que hacer En marcha Me gusta esta máscara Me gusta el otro Hildea Space One Son la raja También diseñada la wea Por lo menos algo bueno Let's go bitches Cominan Ahí está Con ese bar Ya, 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 ya Ahí está Uy, qué chucha Esta wea se va a la mierda Sensibilidad Eres como el podo Controles básicos Controles para Modo Quiero bajar esto Se puede Me afectan Si juego mejor así o no Vea Vea No se me Oh, esto fue la mierda Esta wea No perdimos la señal del repetidor del puerto Sino el propio repetidor Increíble La primera nave extractor Planeta Ahora sí Ahora sí Darás Diva Dada 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 Pero este wea no es control Bueno, el Dark Soul Tiene algunos problemas Tengo que comprarme la wea nueva Pero no lo haré No habrá energía Isaac, ven y piratea el panel de la puerta Bla, bla, bla Si tú me lo sé Quiero la acción Wea Por si acaso Tengo el volumen Súper fuerte Así que si llego a saltar Por una wea Que ya sabía Solamente duro el ruido yo creo Na, 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 na Na, na Parece que todos tenían prisa por hacer las maletas No me diga ahí Debería haber un equipo de seguridad Debería haber Están todos muertos Muchito mare No capto ninguna transmisión La consola de seguridad sigue activa Con esta guas y ahí se Isaac, conéctate a ver qué encuentras Que entra Haga que ese ascensor funcione No hay energía No puedo Restablezca la maldita energía De Juan Era malo, Baris Nigga, culiao Si todos cooperamos Antes acabaremos con esto Isaac, intenta entender la pantalla De ese ordenador Calma, te niga Se caro acá Está lleno de sangre ¿Por qué no habla Isaac y decir Está lleno de sangre weones Está quedando la cagada Ahí está Esto no tiene buena pinta Ha sufrido muchos daños El sistema de monorailes está desactivado Será difícil moverse Parece que el aire fluye de nuevo Es un comienzo Ya, ahí empezamos Ya Si no me quiero tranquilizar weón Son ratones espaciales weón Ahí está weón Atrás es tuyo Atrás es tuyo No Gracias Suena fuerte la weón ¿Cómo me alcanza? Estoy corriendo Estoy corriendo Ya, si estoy corriendo Por favor Espera, espera, espera Ya, ya Ábrete Ya, 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 ya Ya, ya Pasó Pasó Ufff 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 Arrido culiao Detona más encima la weón Detona Ufff 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 Se escucha más fuerte que la chucha weón Ufff Yo tengo que jugarlo como hombre Ufff 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 Ahora sí Empezamos a jugar esto De aquí, perdón, de aquí, perdón No, aquí está No, aquí está Good off their liens Así Siento que con el control se mueve la chucha Ya ¿Cómo va el pesator? Conchito madrid No, ya Yo, 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 yo Tengo, algo tengo el control Oye, ya, ya Me da algo brillando Ahí estaba, ahí estaba Ya, 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 si me acuerdo como matarlo No, si me tengo que acordar como maté a esta wea Mira, me parece No, mate, es cierto Ya, concha, que bueno, no sé Ya, ya Se me olvidó que sona tan fuerte esta wea No, 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 no Cállate, cállate, cállate Se los comieron a todos Ah, ya Bonito el número Te escucho, weona Sí, vamos a ver Sean lo que sean, no parecen amistosos Y muchas puertas de la nave están bloqueadas por la cuarentena Hay que llegar al puente Pero habrá que reparar el sistema de monorailes Estás loco, Hammond Vas a hacer que nos maten a todos Si me escucha La sacaré de aquí con vida ¿Qué pasa con el monorail? El panel de datos está frito Pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento Y hay un monorail estropeado bloqueando el túnel Y habrá que repararlo Mentira, vas a culiar Maldita sea, todo está al otro lado de la cuarentena No podemos llegar desde aquí Nosotros no podemos Pero tú sí Que nada, estoy loco Si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal Arregla el monorail Y te ayudaré a encontrar a Nicole Usa la pantalla de mapa Para ver los objetivos y posiciones importantes Ya ¿Tú me tenías mapa? No sé ¿Dónde voy? ¿Será para acá? Ey, ey No te escapiscoleado Acabo de ver tu sombra ¿Oli? No estás vivo, ¿cierto? No seas maripón ¡Mucho tumare! Estás vivo ¿Qué significa? Estás vivo, weón ¿Por qué no me hice caso? 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 Ya, me molesta todo Parece que dispararles al cuerpo no sirve de nada Apunta a las extremidades, despedázalos Eso funcionará Empieza a las extremidades de los enemigos Para ahorrar un día hasta usar más daño Está bueno A ver Creo que esa puerta no funciona bien ¿Tú, que no te haces caso? Ya no sé ¿Tú, que no me hice caso? ¿Tú, que no me hice caso? ¡Tú, que no me he cambiado de nada! ¿Tú, que no me hice caso? ¿No te no me hice caso? Atención, el coche 8 ha chocado. Lo hemos traído a la zona de reparación, pero el cargador automático está frito. Un módulo de estabilización ya está en la zona de reparación. ¿Qué mierda? 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 Todos se arrastran, weón. Están con un puto... ¡Concho de tu madre! ¿Qué mierda? 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 ¿Voy tranquilo? No va a aparecer nada, cierto. No me acuerdo de esta juega. Me estresa estar con el volumen ultra fuerte. ¿Qué mierda? No es que ni escucho nada, si... Llega mierda. Alguien de mi familia. ¿Voy tranquilo? Me está ahí, weón, se me había olvidado. Ya, 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 ya. Tranquilo viejo, 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 viejo. ¿Qué es esa hueá que salta conchito? No me olvidaba los perros. Y la concha que los parió. No, no, no. No me simpatizas, culiao. No sé si estoy hablando fuerte o no estoy hablando despacio. Hola. Se ha bloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento. El panel de datos debería estar por ahí. No, no, no. Alive big butt fucking alive. Juanya, juanya, jua. Juanya, 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 juanya. Oh, shit ¿Por qué, Juan? ¿Por qué me tienen que hacer esto a mí, Juan? Ustedes no pueden... Hey, acabo de haber uno ¡Boli! ¡Boli, está ahí a la chucha! ¡Boli! ¡Vaya, Juan! ¿Por qué hay tanto? ¡Carde! ¡Conche comare! ¡Conche comare! ¡Suscríbete! ¡Me está hueviando, me está hueviando, me está hueviando! ¡Cruidate, cruidate! ¡Cruidate! ¡Ya! ¡Metida esta huevada! ¡Nada! 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 ¿A dónde? ¡Escucho tu madre! ¡Ah! Oh, culicide! ¡Me había olvidado! Ya... ¿à dónde? A acá... ¡A acá, no hay! Qué grande Camina, camina, camina Para de caminar, concha que madre Te escucho a la chucha al mundo, Juan Para de caminar Para de caminar Genius, Genius Hay alguien entre los cuerpos, lo acabo de cachar Este culiao Un saludo 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 Estoy esperando que me aparezca un culeado, le saco la chucha Conchito madre, pero no corriendo, porque no corriendo Ya, ya Me estoy cuidando Tiene que estar lleno de sangre esto Me deja ya, si se, si se, si me acuerdo de esto A lo mejor Me cago en la risa al daño Miren, no te aviasa, güey, no era en el otro Ya, ya, porque no aparezca ningún culeado, por favor, por favor, por favor Ya, nadie, no Eso es Isaac Trae el panel hasta el control de monorraíles e introdúcelo en el sistema informático Se supone que con eso volverá a funcionar Concha de su madre Concha de su madre Le disparé Como disparé las piernas No sé qué hizo Concha de su madre No, ya, 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 ya Estaba peleando con uno, ya Tranquilo, viejo Tranquilo, viejo Ya Por qué realmente Tengo tan rigida Esta hueá No, me duele la espalda Nadie No, bueno No, ya, por qué O ande corriendo Lo pueden caminar Los concha de su madre Como los zombies Bueno Muchas gracias por acompañarme en este primer episodio Se me había olvidado Porque el juego culeado era así Muy distinto al 3 Muy distinto al 2 Un ambiente culeado muy distinto Y eso Espero que les guste esta primera parte Vamos a seguir Hasta terminar Hasta la tercera parte Hasta con DLC incluido Así que acompáñenme Disfruten Y compartan Aquí se despide Clásico Adiós